Laura Bozzo se va antes de la final no soportó dormir con los del cuarto azul agarra sus maletas y se va de la casa de los famosos amigos y amigas tenemos un tema de conversación bastante interesante pues este día, este día miércoles 20 de julio pues hicieron la unificación de los cuartos esto nadie se lo esperaba pues en la primera temporada no hubo división de participantes no había azul y morado esto apenas lo pusieron en esta temporada y vaya que ha funcionado bastante bien mucho se pensaba que la casa de los famosos pues no tendría mucha gracia al hacer esto luego se pensaba que cuando se fue a Niurka terminaría pues la gracia de la casa de los famosos pero incluso en esas semanas finales la casa está dando mucho de que hablar y ahora la protagonista de todo esto ha sido Laura Bozzo quien se ha negado a dormir con los del cuarto azul pues cuando les dan la noticia a los famosos vemos un cuarto naranja totalmente diferente donde acostumbran dormir donde hay muy pocas camas solamente siete que son los siete que quedan actualmente y recordemos que son cinco finalistas entonces al reducir tanto el cuarto al haber tan poquitas camas pues ahora todos están juntos todos están apretados a lo que Laura se quejó y incluso la jefa tuvo que hablar con Laura Bozzo porque bueno hubo muchas cosas que dijo Laura estuve leyendo un poco de los comentarios que circulaban en internet y es que pues sí Laura es bastante arrogante pues dice que no quiere dormir con ellos que son unos muertos de hambre así se refiere pues a sus compañeros recordemos que ha tenido varios problemas con ellos y pues tiene coraje con alguno que otro justo o injusto que les diga así pues ella sabrá lo que sí sabemos es que Laura sí es un caso muy especial pues desde las primeras semanas ella ya quería agarrar sus maletas e irse se ha molestado incluso con el público porque pues no han sacado a los que ella ha pedido muchas veces pidió la cabeza de Ivonne Montero en otras ocasiones la de Ser Bonnie en otras ocasiones la de Nacho y nunca se le ha cumplido jamás a lo que pues eso le molesta y también recordemos que ella siempre ha sido protagonista de sus programas pero en esta ocasión no recordemos que este reality se llama la casa de los famosos y no la casa de Laura Bozzo pero bueno cuando termina el programa pues lo que resulta es que vemos a Laura sí integrándose poco a poquito pero es que apenas esto va comenzando vemos una Laura pues que pese a que la jefa la convenció a quedarse no dudaría que en cualquier ratito se quiera ir la ventaja de la casa de los famosos es que la única inconforme con esto es Laura Bozzo los demás continuarían y como siempre se dice el show debe de continuar no creo que metieran a nadie si Laura se sale simplemente sería un finalista menos por ejemplo serían cuatro finalistas y no cinco eso es lo que pasaría si Laura realmente agarra sus maletas y se va de momento no yo creo que no se va ella pues tratará de convivir tal vez no le guste tal vez sí ya veremos pero pues sí estuvo fuerte lo que pasó este día este día miércoles 20 de julio y es por esto que Laura Bozzo no se fue porque de verdad da mucho de qué hablar yo creo que Laura Bozzo gane o no gane la casa de los famosos temporada 2 será la más recordada de este programa porque ha protagonizado muchas cosas buenas dentro de la casa bueno tanto buenas como malas y ha sido muy protagonista sin Laura Bozzo este programa yo creo que no sería lo mismo y creo te caiga bien o te caiga mal estarás de acuerdo conmigo tú tendrás a tu favorito te lo respeto así sea Nacho así sea Tony así sea Natalia Cervoni Daniela pues te lo voy a respetar o Ivón pues te lo voy a respetar pero pues hay que reconocer que Laura Bozzo llegó a cambiar totalmente la casa a ser protagónica no sé cuándo si se va a ir entre estas dos últimas semanas de eliminaciones o llegará a la final yo creo que sí llegará como te lo he dicho en otros videos yo a ella la apoyo demasiado veo muy difícil que gane la casa por varias situaciones porque pues si ha protagonizado momentos muy malos se ha puesto en contra a fans de Cervoni a fans de Ivo Montero a fans de Nacho y eso pues yo yo a ellos los veo muy fuertes entonces al ponérselos en contra no sé si el público realmente pues habrá gente que apoya a Laura para que gane la casa eso es muy difícil recordemos que serán cinco finalizaciones y un solo ganador así que la final será muy reñida no crean que esto va a ser como la final de la primera temporada donde Alicia Machado sacó casi el máximo porcentaje yo creo que eso será histórico que la mayoría del público votó por ella y por eso se coronó como la ganadora como clara ganadora yo digo que esta temporada gane quien gane va a haber quejas así gane Laura gane Cervoni gane Bon gane Nacho no importa quien gane va a haber quejas de los fans va a haber muchas quejas porque yo veo a todos con un porcentaje muy similar de seguidores y eso pues va a complicar que la gente acepte al ganador o a la ganadora de la casa de los famosos pero bueno ustedes probablemente piensan diferente que yo quiero saber tus opiniones y de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.